Nos quedamos en el capítulo anterior que ya fue el año pasado, el Madrid se acelera por Bellingham y querríamos saber. Sí, bueno, a ver, se suceden ahora los equipos que están apareciendo, ya me he extrañado a mí que el PSG estuviera dormido en esta operación. Aunque el otro día hablando con un director deportivo me dice de repente, si estáis equivocando, el Liverpool no, es el CIT que está ahí. El Madrid es consciente de que si estos dos equipos hacen una oferta va a ser superior a la suya, que el Madrid no va a estar en subastas, pero sí que tiene claro el Madrid hasta dónde va a llegar y hasta dónde puede llegar y eso lo sabe Bellingham. Yo creo que lo que hace el Madrid en relación con otros clubes es el trabajo de campo, como yo digo, el irse hace 14 meses cuando sí se hablaba de Bellingham, pero no tanto, y hablar con su entorno, si es posible hablar con un jugador, cómo se hizo con Chomení, cómo se hizo con Camavinga, cómo se ha hecho con Henrik, bueno, pues eso es el trabajo que el Madrid últimamente lo está haciendo muy bien, pero también hay que empezar a prestar mucha atención al tema lateral izquierdo. ¿Sí? ¿Se está calentando eso o qué? Sí, se está calentando, las dudas de Mendy, el partido del otro día… O sea, ¿han estado sin hablarse Florentino y Zidane en tiempo? Año y medio, año y medio, sí, volvió hace poco, ¿no? El balón de oro de Benzema, lo decimos. ¿Qué pasa con Zidane y el Madrid? En redes sociales, con algunos aficionados, digo, pero bueno, Jesús, la leche, o sea, que es que viene el Madrid a ganar todo y… No, porque ya empiezan a buscar sustituto a Ancelotti, o sea, yo alucino, digo, pero estamos en enero, les digo, estamos en enero, el Madrid está a tres puntos. Que Mbappé siempre está a la cabeza de Madrid, pues claro, Mbappé siempre está a la cabeza de los grandes juguetes, de los grandes equipos, especialmente en Madrid, porque ha sido un amor mutuo declarado de aquella manera, pero yo te puedo asegurar que ahora mismo no está, no está. A ver, está evidentemente, hay un tema que preocupa, que preocupa y mucho, que es Hazard. Hazard. Pero en el club están ya un poco aburridos, ¿no?, de estas historias. Bueno, Félix, ¿quieres decir algo antes de cómo ha sentado, cómo está el Real Madrid después de la derrota en Villarreal? Pues jodido, jodido, no se esperaba, bueno, no se espera ninguna derrota, es evidente, ¿no? Pero jodido por el cómo llegó, ¿no? Mucho descontrol en defensa, el Madrid fue incapaz de dominar el juego durante, yo creo que en ningún momento, ¿no? Es cierto que atacó, pero no dio sensación de dominar la situación, de que en cualquier momento el Villarreal estuvo más cerca del tercero que el Madrid de empatar, incluso. Y cierto, sin sabores, el arranque de todas las temporadas se suele hacer, o sea, todos los parones, lo que pasa es que aquí se venía de jugar dos partidos ya, o sea, que venía sobre aviso, que no era el típico partido después de diez días y lo que viene en el mes de enero y febrero tela, ¿eh? Tela, ahora mismo estaba viendo, por eso entró un poquito más tarde, un tema de lo que le viene al Madrid ahora, el Mundial este también de club, ese de la primera semana de febrero. Pero, ojo, ¿eh? Ojo que, bueno, mal se ha empezado el año, eso sí, sin ninguna duda en Liga. Sí. Y la Copa, y son seis años ya sin ganar en Villarreal, ahora viene la Copa, que ya vas a empezar con los fantasmas, a ver qué hace, vas a empezar a dejar espacio a los menos habituales, ya empiezan los rumores. Yo hoy he discutido, bueno, he discutido, he enviado opiniones con algunos en redes sociales, con algunos aficionados, digo, pero bueno, es que eso es la leche, o sea, que es que viene el Madrid a ganar todo. No, porque ya empiezan a buscar sustituto a Ancelotti, o sea, yo alucino, digo, pero estamos en enero, les digo, estamos en enero, el Madrid está a tres puntos, es cierto que ha perdido, en relación con el Barcelona yo creo que ha llegado a perder nueve puntos en los últimos dos, tres meses del clásico, ¿no? O seis, siete, no exactamente cuántos, y que las sensaciones no son buenas, pero el Madrid sigue vivo en todo, en todo, o sea, no pueden decir todos lo mismo, y ya se está hablando de que si, como lo mismo el año pasado, Rubén, que si juegan por decreto algunos, que si no hay cambios, que los cambios son siempre los mismos, que por qué no juega gente del Castilla, pues es lo de siempre, es lo de siempre. Lo que pasa es que yo creo que esta vez ha llegado demasiado pronto, ¿no? Pues el año pasado fue a raíz de la eliminación contra el Athletic, y sobre todo las dudas que sustituyó el partido de ida con el PSG, pero este año yo creo que están siendo inmisericordes. ¿En el Madrid existe la sensación o el temor a que le pueda pasar a Ancelotti lo que le pasó en su primera temporada? Es decir, que se le caiga el equipo en enero, o sea, en su segunda, porque en la primera recuerdo que ganó la décima. Es que yo noto a madridistas como diciendo, es que a ver si se le va a caer el equipo, a ver si no, no sé. Bueno, en aquellas circunstancias, Rubén, nos olvidamos de que hubo una lesión importantísima de Modric, el problema es de Sergio Ramos, entonces, bueno, ahora en teoría la plantilla yo creo que es más equilibrada que aquella, hay más jugadores para cada puesto, y vamos a ver, yo no comulgo con esa idea de que se cayera, porque el Madrid peleó por todos, si no llega a marcar ese gol Morata en la vuelta en el Bernabéu, Dura está en la final, peleó la Liga hasta los últimos partidos, aquí decirte que no es que se cayera estrepitosamente, sino que no mantuvo el ritmo aquel de victoria, hasta victoria, hasta victoria, ganó el Mundial del Club y luego ya no le valió, porque, bueno, pues el equipo se vino un poquito, un poquito, un poquito bajo, ¿no?, sino sencillamente que no pudo competir igualmente, y aún así estuvo hasta el final peleando por los títulos. Yo, sinceramente, creo que el trabajo de Sergio Ancelotti es exactamente igual que el del año pasado, su manera de gestionar es la misma del año pasado, el año pasado no dio oportunidades a la cantera, y a uno de ellos les está dando la razón, y no quiero, y parece que siempre hablo siempre de los mismos, pero no quiero hablar de los jugadores del Madrid que han salido y que apenas están jugando, bueno, y que se le reclamaba, es que hace poco se le reclamaba oportunidades para Hazard, y a cuando juega Hazard, que ¿por qué juega Hazard?, es que no nos ponemos de acuerdo ni en eso, o sea, entonces, bueno, yo creo que habrá tiempo, y yo creo que el examen de Ancelotti, evidentemente, llega a la final de temporada, pero con este mes de enero y el arrancar de febrero, yo creo que podremos medir un poquito hacia dónde va, yo, por ejemplo, lo te había hecho a Mení, que estaba más perdido que un poco de un parámetro, a mí me dio la enseñanza que estaba todavía en Qatar, Rüdiger, yo para mí, para mí, el debe es no haber sabido acoplar o no encontrar el sitio adecuado para Rüdiger, de momento parece que no sabes qué hacer, cómo acoplarle en el sistema, no estás quedando bonito cuando juega Rüdiger en defensa, no sé, si igual es un poco ya cuestión mía también, exageración mía. De los temas que hay sobre la mesa, hay uno del que hemos hablado mucho a lo largo de la mañana, porque se ha hablado del asunto del presidente de la Federación Francesa, ya ha pedido perdón, lo ha pedido esta mañana, ha pedido perdón, mis comentarios sobre Zidane fueron torpes, vino a decir, bueno, ya lo hemos contado antes, que parecía que estaba mamado cuando dijo ayer de Zidane, ahora vais y hacéis un programa especial para buscarle equipo y tal, sobre esto dos cosas, hubo tuit de Mbappé contra el presidente de la Federación Francesa y defendiendo a Zidane y ha habido un comunicado oficial del Real Madrid, que a mí esto me ha sorprendido, lo hemos comentado antes, porque el Madrid en realidad no es su entrenador, o sea, es una leyenda del Madrid, pero no es su entrenador y no parecía que se le hubiera perdido nada en la guerra contra la Federación Francesa y aún así se ha metido para defender a Zidane y aprovechando que defendía a Zidane para recordarle... Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, Rubén. ¿Por qué? Porque yo creo, y por lo que me dicen, que es que esto se tenía un poco guardado desde Benzema. A ver, no ha sentado nada bien que el Madrid considera que Benzema ha hecho mucho, no voy a decir en prejuicio el Madrid, pero que ha hecho mucho por estar en el Mundial, por volver a la selección, por intentar reconducir una situación que estaba muy deteriorada y a las primeras de cambio se prescindió de él abiertamente. Y lo de Zidane es simplemente, pues eso, es una leyenda del club, es un jugador querido en el Real Madrid, querido por el presidente, querido por la institución y, bueno, pues han creído conveniente defenderle a él y a Benzema. O sea que el Madrid sí creía que era su guerra esta. Sí, 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 pero viene de lejos, viene con Benzema. En Francia han sido muy duros con Benzema durante mucho tiempo, mucho tiempo. Y ahora con su vuelta él le ha puesto más de su parte que de lo que puso la federación y sobre todo el seleccionador. Vale. Con Zidane el Madrid, o sea, Zidane se fue metiéndole una cosa al Madrid, recordaremos que cuando sale del Madrid se va con un comunicado muy duro. Ha sido muy suave. Con la definición de Koz, fue bastante algo inesperado. O sea, ¿han estado sin hablarse Florentino y Zidane tiempo? Año y medio. Sí. Año y medio. Sí, volvió hace poco, ¿no? Por cuando volvió. De Benzema. Exactamente. Exactamente. Ahí fue cuando se recuperó una relación, bueno, pues a veces todo tiene sus subidas y bajadas, se recuperó una relación que no se había perdido, sino simplemente, pues bueno, cada uno había tomado camino divergente y Zidane había ido al Bernabéu a un palco privado, nunca al palco, no había vuelto al palco, no había vuelto al club. Es cierto que había ido a Valdebebas a ver jugar a sus hijos, pero no había ido de manera oficial, ¿no? O sea, estaba, bueno, pues un poquito al margen del club, de la oficialidad del club y entonces lo que ha hecho, lo que hizo el Balón de Oro fue dar la otra de normalidad y yo creo que lo que ha hecho ahora el Madrid en relación a con Zidane es un gesto bastante significativo, ¿no? De lo que es Zidane para el Real Madrid. Ya. ¿Sabes? ¿Conoces algo de la historia de cómo se ha reconstruido? ¿Cómo ha sido? Bueno, fue a raíz del Balón de Oro, ahí volvieron a hablar y se volvió a la normalidad, ¿no? Yo creo que en estas, cuando tú te cabras con alguien, a lo mejor pasa X tiempo y hasta que le vuelves a ver o tienes un encuentro casual o yo, o en este caso, el propio destino que yo creo que es que a dos hombres de fútbol como Florentino y Zidane, pues el fútbol les iba a poner otra vez en el mismo camino y yo creo que les ha puesto, pero insisto, que la gente no se haga líos, no es una alternativa al banquillo, el banquillo, recordemos que Ancelotti tiene una temporada más, el futuro de Ancelotti lo decidirá, como siempre dice Ancelotti, los resultados, que nadie se haga historias raras, que el Madrid defienda a Zidane. El Madrid hace gestos que a veces no son entendidos o no son lo suficientemente asimilados por la gente. El Real Madrid se desplazó Emilio Butragueño hasta Santos la semana pasada para asistir por ejemplo al entierro de Pelé. ¿Tenía algún motivo? No, simplemente estar, era un momento que el Madrid tenía que estar como entidad y el Madrid como entidad hoy ha querido defender a sus dos, no olvidemos, dos de sus grandes estrellas de las últimas décadas que eran Zidane y Benzema que todavía siguen activos. Sí, sí, son dos leyendas del Madrid. El que se haya incorporado ahora que es la 1 y 21, las 12 y 21 en Canarias dirá, ¿de qué están hablando estos dos? ¿Están hablando de que Zidane puede volver al Real Madrid o algo así? No, lo que estamos contando es que el Madrid ha emitido un comunicado defendiendo a Zidane por el pollo con el presidente de la Federación Francesa y que en algún sitio, no sé dónde la verdad pero lo está contando Félix, se ha debido publicar que es... Bueno, más que publicar, más que publicar, comentar y ya sabes que cuando empieza a comentarse empieza a crecer la buena ropa. Y entonces, como se ha comentado, lo decimos, ¿qué pasa con Zidane y el Madrid? Nada, pues eso, lo que hemos hecho, lo que hemos dicho. No, no pasa nada, nada, que durante un tiempo han estado en la nevera el uno del otro y el otro del uno, se restableció la relación, pero que yo estoy convencido que si no se hubiera restablecido la relación, esta defensa de Zidane del Real Madrid se habría hecho porque yo creo que el Madrid está, aunque no se crea, está por encima y está muy, muy con los que han sido los suyos, ¿no? Que me dices, ahora me puedes sacar ejemplos de cosas que no han sido iguales, pues bueno, pues puede ser que los encontremos, pero a Zidane y a Benzema en este caso los consideran a uno leyenda y otro todavía parte activa del Madridismo y yo creo que Zidane es un jugador para ser, jugador y entrenador para ser respetado de por vida, o sea, de por vida y si algo que es tuyo le consideras que lo atacan pues lo defiendes, pues te quiere decir que Madrid en ese sentido suele estar muy por delante de otros clubes. Vale, con lo cual esto es como cuando me da la sensación que se parece un poco, ¿no? Como cuando de repente un día Cristiano fue a entrenar un día a la Ciudad Deportiva y ya se habló de la posibilidad de que Cristiano volviera al Madrid. Ha sido una gallarda, ¿no? fue cuando fue que ya estuvo en verano a entrenar dos días y entonces ya que es que hasta nos inventamos un historial pasado del hijo de Cristiano en el Real Madrid cuando no ha jugado nunca en el Real Madrid. O sea, que desde ahí pues eso. O sea, bacala. Exacto, bacala. Nadie puede decir que dentro de cinco años Didán no va a volver a entrar al Madrid y lo que se dice ahora es que no, que no hay nada y no solo no hay nada, joder, es que el Madrid está el único equipo español vivo en la Champions a tres puntos del Barça a tres puntos del Barça y pudiendo jugar en la Liga vivo en la Copa y pudiendo ganar dos títulos ahora, o sea, la Supercopa de España y el Mundial en febrero. Rubén, el Real Madrid depende exclusivamente de él para ganar la Liga. Sí, sí, bueno, para ganarlo todo, claro, dependes de ti mismo, claro. Claro, bueno, pues no quería llegar a este extremo, pero la Liga, que es el caos, en lo que parece ahora mismo el error, o sea, el gran error cometido, el del otro día, si gana el Camp Nou y gana el resto de partidos el Madrid campeón de Liga, que eso pertenece a la ciencia ficción, pero es así. Sí, sí, es así, tal cual, ahora mismo le separan tres puntos de distancia. Vamos a hablar de mercado, Félix, si es que se ha movido algo en los últimos tiempos, porque nos quedamos en el capítulo anterior que ya fue el año pasado en el Madrid, se acelera por Bellingham y querríamos saber. Sí, bueno, a ver, se suceden ahora los equipos que están apareciendo, ya me está llamando a mí que el PSG estuviera dormido en esta operación, aunque sea simplemente para tocar las narices o pelotas o como queramos decir. El City también, el otro día hablando con un director deportivo, me dice de repente, si estáis equivocando, el Liverpool no, es el City el que está ahí no malmetiendo, sino buscando algo con Bellingham, el Madrid es consciente de que si estos dos equipos hacen una oferta va a ser superior a la suya, que el Madrid no va a entrar en subastas, pero sí que tiene claro el Madrid hasta dónde va a llegar y hasta dónde puede llegar y eso lo sabe Bellingham. ese acelerón de otros equipos lo que va a hacer yo creo que es poner la operación todavía más en marcha. Yo estoy convencido que antes de que termine enero creo que hay un consejo de administración del Dortmund a últimos de enero primeros de febrero y que de ahí puede ir la decisión. Estábamos repasando el mercado del Madrid, nos habíamos quedado en ese consejo que en teoría hay a finales de enero principios de febrero del Dortmund donde se puede acelerar todo, dices. Sí, bueno, donde puede haber una decisión sobre sí el Dortmund que todos los años lo asume necesita vender para cuadrar cuentas. El Dortmund me dirás ¿por qué si todos los años vende porque al final termina necesitando cuentas? Bueno, porque es su manera también es su filosofía reparte dividendos y aparte de todo mantiene a algunos jugadores que estarían fuera de su alcance con sueldos elevados. No llega a competir con el Real Madrid y con otros clubes como City, PSG en eso es el tema de los sueldos pero para lo que es su estructura y eso que es un grandísimo club sí que es cierto que necesita vender para cuadrar cuentas y todos los años lo asume y como tal vende. Y bueno y ya el presidente lo dijo el otro día aquí Vázquez que a ver si Bellingham se decidía porque le gustaría saber para ellos proceder y fichar otro joven jugador que dentro de unos años volverá a ser vendido porque el Dortmund es una máquina de hacer dinero sin ninguna duda. Es verdad ¿tú crees que el fichaje de Bellingham ya es otro de esos de por encima de 100 millones o en el entorno de 100 millones? Sí a ver si Chomeny costó 80 ha sido titular indiscutible medio centro indiscutible de la selección francesa de la selección francesa a sus campeonas del mundo pues 100 más algún tipo de objetivos por cumplir bueno sí va a ser un fichaje de los evidentemente caros y yo creo que sí que va a llegar a las tres cifras a las tres cifras y la pelea es tiene gol tiene gol que Chomeny tiene mucho menos y eso el gol se paga se paga se paga no 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 yo vamos lo tengo clarísimo que se va a ir por encima de esas cifras mi duda es lo que tú decías si se mete el City el Madrid tiene claro que no puede llegar a su a lo que le ofrezcan entonces ¿cómo puede por ejemplo el caso de Chomeny llegó a tener una oferta más alta su equipo por el que la del Madrid o no? Bueno Liverpool y PSG acuérdate que el PSG al final a última hora llamó hasta Mbappé para que se viniera yo creo que lo que hace el Madrid bien en relación con otros con otros clubes es pues eso el trabajo de antes lo que hemos hablado otra vez de Rubén el trabajo de campo como yo digo el irse hace 14 meses cuando sí se hablaba de Bellingham pero no tanto y hablar con su entorno si es posible hablar con el jugador como se hizo con Chomeny como se hizo con Camavinga como se ha hecho con Hendrik bueno pues eso es el trabajo que el Madrid últimamente lo está haciendo muy bien conoce el entorno de los jugadores habla con ellos y les promete lo que hasta donde puede llegar el Real Madrid y luego hay otro intangible que es los éxitos del Madrid que pensábamos por ejemplo que en el caso de Mbappé esa eliminación iba a ser un factor decisivo para que se inclinara la balanza hacia el Madrid pero al final resulta que no entonces bueno eso lo tiene que tener el jugador valorarlo y saber que el Madrid no va a llegar hasta una cantidad de dinero pero sí que puede llegar a ofrecer cosas que otros a lo mejor pues la historia no está de su parte la conquista de títulos tampoco tampoco y esa prontitud en acudir hacia ellos que no sea un capricho sino que sea una labor de tiempo Ya ¿se ha puesto plazos el Madrid para esta operación o no? Bueno es que yo creo que el plazo lo va a poner el mercado por eso te decía que se está acelerando yo veo un mercado de invierno con mucho más mucho más vigor que otros años Es cierto que esta operación va a ser para el verano pero es un jugador que el Mundial le ha levantado le ha catapultado hacia lo más alto a Bellingham pese a que ya era un jugador muy cotizado yo creo que el Mundial le ha colocado en la rampa de salida no en la rampa de lanzamiento y ahora mismo yo no creo que haya un centrocampista con esa clarividencia de juego con ese llegar al área contraria con esa capacidad de liderazgo con 19 años al que pueda tener el jugador inglés ¿Sigue siendo el objetivo número uno del Madrid? ¿Bellingham? Sí, sin ninguna duda sin ninguna duda pero también hay que tener empezar a prestar mucha atención al tema lateral izquierdo ¿Sí? ¿Se está calentando eso o qué? Sí, se está calentando las dudas de Mendy el partido del otro día bueno pues eso es una opción y también te digo que por algunos de los que en Madrid tienen opción como puede ser Fran García o Miguel Gutiérrez hay otros equipos interesados entonces también yo creo que esa decisión va a ser rápida de tomar si al final ya sé también que ya hemos hablado de que no Fran García no viene a ocupar el puesto de Mendy pero sí que que Fran García es el o Fran García o Miguel Gutiérrez yo creo más en Fran García es el jugador llamado a estar ahí en un segundo término y que se vaya ganando poco a poco el sitio pero sí que el tema del lateral izquierdo está preocupando el tema del lateral derecho puede estar más tranquilos por la presencia de Vinicius de Tobías en el Castilla que es un proyecto de momento es un proyecto que en cualquier momento viene la compra del derecho de compra sí pues nueve y medio diez más o menos está y a partir de ese movimiento bueno pues el lateral derecho no hay tanta demanda y bueno pues el lateral izquierdo donde claramente está fallando en Madrid últimamente Mendy no está como otros años el otro ya contra Villegra no se puede culpar solo a Mendy pero bueno dio su fútbol o su falta de acierto pues propició el primer gol entonces bueno pues ese riesgo que corre a veces por su manera de jugar esta vez fue excesivo hay que recordar que Mendy es un fichaje una petición de Zidane y que ya ha dicho José Félix algunas veces en este programa que puede ser que sea uno de los hombres que pueda salir esta temporada al final de temporada nunca en el medio porque mantenemos que el Madrid no se va a mover en el mercado de invierno No, no de entrada no hombre salvo que se vayan cuatro o cinco jugadores hay jugadores que tienen claro que ya se les ha advertido que si llega alguna oferta que la escuchen que van a jugar poco y ahora falta también un poco por saber los jugadores que terminan contrato es lo que venimos hablando salvo reiterativo pero de momento no se produjo ningún movimiento y ahí sigue habiendo siete jugadores que terminan que terminan contrato entonces vamos a ver que determinación toman yo creo que muchos de ellos están cerca de seguir pero también habrá otros que se van a ir sin ninguna duda aquí esto es según el partido el otro día Asensio era en Cáceres junto a Rodrigo el único de la cara para todo el mundo y que debía continuar y como el otro día salió Asensio cinco minutos y tuvo una ocasión una llegada y que no la supo gestionar bien pues ya que tenía que irse bueno las decisiones del club afortunadamente no las toman ni periodistas ni aficionados oye ¿cómo está el asunto Asensio? eso es una realidad ¿cómo está el asunto Asensio? bueno su renovación pues yo tengo entendido que todavía de momento no ha llegado ninguna oferta concreta del club para renovar sí que le han dicho que van a hacerla bueno el tiempo corre a favor de Asensio en el sentido de que él puede firmar con quien quiera ya nadie se lo puede echar en cara bueno pues vamos a ver el Madrid es el que marca los plazos yo recuerdo ya lo hemos también comentado una vez el caso de Lucas Vázquez cuando Lucas Vázquez parecía que iba a salir sí o sí del Real Madrid y al final terminó renovando por el club banco o sea que bueno hay que tener paciencia si Asensio quiere seguir en el Real Madrid tendrá que tenerla hasta que le llegue la propuesta del Real Madrid a partir de ahí pero yo no creo que se alargue mucho en el tiempo fíjate con Ramos se hizo en si no me equivoco fue la segunda tercera semana de enero en un partido de Copa contra el Eiche cuando ya se rompió quiero recordar que fue ahí y yo creo que las renovaciones se van a afrontar en casos muy especiales como puede ser el de Asensio de Nacho o jugadores así yo creo que se van a afrontar ya o sea no van a tardar mucho claro porque a ver estamos en enero o sea que la temporada de este año termina en junio pero pero si es verdad que hay cosas que el Madrid supongo que querrá ir dejando decididas sí me están comentando que a lo mejor algún chaval de Castilla también es recordar que hay determinados cupos entonces dependiendo de quien se vaya hay necesidad de incorporar a algunos jugadores a ver hay algunos jugadores del Castilla que están derribando la puerta en primera federación es así está Rivas que está jugando muy bien Pablo Rodríguez que es un chaval muy joven que ahora se va con Uruguay a jugar sub-20 pero son nombres que están empezando a sonar mucho dentro dentro del club no para pasar a a tener un papel dominante en el Real Madrid pero sí que bueno que a ver los Lucas Vázquez Carvajal Nacho son los últimos que han subido de la cantera o sea los porteros son los últimos que han subido y probablemente haya pasado ya casi una década de la última llegada de un jugador de la cantera al primer equipo que nada tiene que ver con esto que con la anécdota para mí anécdota o no pero para mí algo puntual no jugar a ningún jugador español nacido en España porque sí que por ejemplo Vinicius tiene el borde español pero nacido en España en el once de titular el otro día recuerdo que fue la primera vez de la historia el otro día en Villarreal sí, sí, sí por eso llama la atención entonces evidentemente que es un dato a tener muy en cuenta pero también es cierto que los últimos años de la cantera a Madrid salvo a Graf quien te puede decir yo Reguilón que estuvieron en el primer equipo pero que luego fueron fruto de traspaso también un poco por su impaciencia y por la necesidad del club de sacar dinero Llorente que más jugadores bueno han hecho caja con ellos han hecho buenos traspasos hasta ahora no han llegado en los últimos años no ha aparecido ningún jugador que derribe esa puerta y que llame la puerta del Real Madrid dicen que ahora sí y yo estoy viendo mucho al Castilla y incluso al Juvenil y veo jugadores veo unas expectativas más grandes que en los últimos años pero de ahí a ser jugador del Madrid del primer equipo el salto es grande no está mucho 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 y a veces hace falta valentía o necesidad porque me están ahora me lo comparan con el caso del Barcelona con Pedri con Gaby y todos estos chavales que han salido jóvenes en los últimos años es que Barcelona estaba necesitado de ellos el Madrid aunque la gente lo dude sigue siendo el campeón de la Liga y sigue siendo el campeón de la Champions entonces no hay una necesidad no hay una crisis tan grande como la había en el Barcelona como la situación de Madrid el asunto del lateral izquierdo se calienta lo de Bellinga en teoría se va a acelerar también ¿qué más cosas hay? moviéndose bueno a ver evidentemente hay un tema que preocupa que preocupa y mucho que es Hazard Hazard el otro de Ancelotti fue muy sincero y fue muy como te diría bondadoso un poco con con Hazard es Ancelotti y es su manera de poner en valor lo suyo decir que no era un partido para para calificar a Hazard pero en el club están ya un poco aburridos de estas historias porque no aburridos guión resignados no avanza el asunto y al revés yo creo que retrocede y cada vez que aparece Hazard es una desilusión nueva o incluso mayor y de ahí a a que tenga visos de solución no la tiene sinceramente yo no la veo la tiene no creo que la tenga y sinceramente también te digo que que no veo que vaya a cambiar aunque se que vaya a cambiar ni que vaya a salir yo creo que no va a salir o sea sinceramente estoy escuchando que el Al-Nazar leí que el Al-Nazar le quería te digo yo que yo he preguntado aquí al Al-Nazar y no dicen que le quiera es que pagarle la ficha que cobra en el Madrid es que puede ser el futbolista mejor pagado del Madrid no es fácil encontrarle una cómoda es que yo creo que el Madrid para desprenderse de él tendría primero que Hazard querer salir y después el Madrid pagar la mayor parte de la ficha yo sinceramente no es que ese es el problema el problema él ha dicho públicamente que si el verano el Madrid dice que se vaya se va a ir bueno vamos a ver en Madrid indirectamente ya se lo ha dicho pero ahora mismo yo creo que no que no se va a mover que va a acabar la temporada y a partir de ahí veremos qué pasa porque le queda un año y como tú dices el jugador no sé si con las renovaciones sigue siendo el mejor pagado o no pero vino con la categoría de estrella porque se la había ganado porque era una estrella del fútbol y sin embargo aquí por H por B no ha respondido y el otro día por ejemplo el partido de Cáceres es verdad que el terreno juego era infame que por las lluvias o por lo que fuera no se podía jugar pero bueno Rodrigo por lo menos mira tuvo una y la solucionó Hazard ni se le vio y el problema es que a veces ya ni se le espera y yo creo que fíjate que yo creo que es un que es un grandísimo jugador que por lo que sea desconectado que por lo que sea no puede y es apreciado dentro del club y dentro del vestuario porque no no es una persona que cause problemas bueno por lo menos pero Rubén deportivamente hablando es una ruina es una ruina es una ruina oye se me ha quedado una cosa en el tintero antes del asunto Bellingham porque has dicho se mete el City y el PSG te he querido entender sí 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 estoy leyendo por ahí noticias francesas de que también a ver el PSG este año está sufriendo en la liga no lo está pasando bien viene de caer derrotado el centro del campo hizo cambios en el en el en el PSG fichó a Vitinha Renato jugadores que apenas están apareciendo que no están teniendo una aportación al final el peso del juego del PSG sigue recayendo sobre Berratti y parece ser que el PSG también está ahí buscando una una solución bueno pues una solución a su centro del campo en Liverpool pensábamos que era el equipo que estaba más dispuesto a apujar pero es el City y la última hora a la aparición del PSG pues va a complicar todo pero es como tú decías yo no sé si a veces también es por encarecer el producto por por intentar entorpecer lo que puede hacer en Madrid porque están en guerra y se van a intentar pisar aunque sea para encarecer el producto todos los fichajes sí bueno es una guerra que va con el fútbol va de la mano al fútbol antiguamente era mucho en el Madrid-Barça ahora en el Madrid-Barça eso aparentemente no sucede el que llega y se lleva un jugador lo gana y no hay una subasta pública pero es verdad que por ejemplo con Hendrik Xavi Hernández dijo que estaban intentando convencerle antes o durante el Mundial y luego se vio que ya estaba convencido por el Real Madrid pero no hay esa guerra que la hay ahora mismo entre el PSG y el Real Madrid es una guerra encarnizada o sea es una guerra que va más allá del deportivo y va más allá incluso de los fichajes hay el trasfondo de la Superliga el papel dominante del que la hay ahora mismo en UEFA bueno pues todo todo suma y todo lleva a que el objetivo de uno sea el del otro principalmente fíjate lo que te digo y no es por pecar ni defender a los españoles es más el PSG el que está pendiente del Madrid que el Madrid-El PSG ¿ah sí? sí porque fíjate este verano pasado el Madrid tuvo opción o oportunidades con Simons con Xavi Simons si es una cantera del Barça que se fue al PSG y de hecho que ha sido mundialista que está en en un equipo holandés ahora mismo no sé si es en el en el Feyenoord o en uno de estos en un equipo holandés no me acuerdo el nombre lo digo ahora mismo entonces ha ido ha ido al mundial y bueno ha multiplicado su valor y el Madrid tuvo opciones de meterse ahí e intentar conseguir su fichaje pero le dio tal pereza estando el fichaje por detrás que se varió que no quiso saber nada PSV y es jugador apreciado por el Madrid yo creo que es un buen jugador muy buen jugador pero el Madrid se quitó en medio se quitó en medio sí, sí y además ahora te lo digo también hay jugadores de cantera de uno y otro y el Madrid y el Barcelona intenta respetar este máximo y no va a haber una guerra abierta por un jugador sí, que la pelea es con el PSG o el PSG con el Madrid o algo así de las renovaciones que teníamos pendientes ¿hay algo en avance o empezar ahora? Nada que yo sepa nada tiene que empezar tiene que empezar ya porque al Madrid tampoco le gusta creen que el momento para hablar de las renovaciones es ahora en el febrero como sucedió con Sergio Ramos Kroos y Modric yo creo que Modric lo tiene clarísimo Kroos todo hace indicar que sí porque le voy a jugar a Kroos y el otro día empezó el juego del Madrid y era sobre Kroos y Modric que está rechazando ofertas muy importantes de fútbol de segundo nivel como puede ser aquí en el Avesudí incluso en Estados Unidos con tal de seguir en el Real Madrid a la espera del Real Madrid y yo creo que en el fondo confía que el Real Madrid no le va a fallar y estoy convencido que el Real Madrid no le va a fallar no sé cuándo se producirá esa aproximación el año pasado fue en el mes de febrero y yo creo que no va a ir mucho más allá porque recuerda que Modric lleva renovando año a año ya dos temporadas y en el caso de Kroos es cuando él quiera pero también va a ser enero y febrero el Madrid yo creo no responde ni la manera de ser de Kroos ni el Madrid tampoco el que querrá dilatarlo en el tiempo y estar ahí con una subasta pero si Kroos quiere va a seguir y ese va a ser es el resumen de los dos de Kroos y Modric luego Asensio ya hemos hablado Nacho yo cada día que pasa lo veo como más complicado que pueda seguir pero es un jugador que te cubre varias posiciones pero sí que es cierto que parece que esta temporada está muy resignada a jugar partidos Copa partidos en los que no haya otra necesidad y eso a Nacho no le está gustando el cierto la llega a Rüdiger es lo que hablábamos antes que no están acoplando a Rüdiger a Ancelotti bien en estas oportunidades que está dando y al que ha sacado de este círculo es a Nacho porque Nacho prácticamente en los partidos importantes no aparece Benzema va por otro lado yo creo que Benzema el comunicado de hoy te voy a decir que en Madrid con Benzema hasta que quiera Benzema y Benzema no creo que tenga muchas dudas es cierto que no está bien que le está costando que el otro día ¿pero eso es año a año también? ¿lo de Benzema es año a año también o no? sí yo creo que ya sí yo creo que ya su última renovación fue de dos pero ya a esta edad que va a cumplir Benzema será de año en año pero bueno la relación entre Benzema y Florentino es tan especial que puede ser cualquier cosa tiene que ocupar ese punto yo no sé si la jugada que termina en el penalti de Vinic de la mano de Pau ¿era de Pau? sí la mano de Pau la de Foy dices el penalti la de Foy la del penalti la de Foy viene de un gol clarísimo que falla Benzema o sea Benzema el otro día ha marcado goles también pero antes falla otro contra el Valladolid muy claro entonces tiene que recuperar ese punto pero vamos la renovación de Benzema no está por que recupere ese punto no los planes del Madrid como te he dicho otras veces es hasta el 24 Benzema y luego si su forma y él quiere seguir pues que siga pero hasta el 24 Benzema para que llegue Hendrik para que llegue Hendrik fíjate que hablamos de mercado del Madrid y no se habla de los dos nombres que han estado en la cabeza de los madridistas primero uno luego otro a veces los dos juntos luego ninguno Jalan Jalan y Mbappé sí hubo un otro día una entrevista que le hicieron a Fabricio Romano y que habló que Mbappé siempre está en la cabeza de Madrid pues claro Mbappé siempre está en la cabeza de los grandes equipos y especialmente el Madrid porque ha sido un amor mutuo declarado de aquella manera pero yo te puedo asegurar que ahora mismo no está no está pero es que es lo de siempre vamos a lo de siempre es que también después del partido de la teoría de Benicius hubo críticas a Benicius de que el jugador que necesitaba el Madrid era Mbappé no el Madrid tiene claro que su hoja de ruta es el Benicius y si en un futuro pasa lo que pasa pues pero ahora mismo el Madrid no va a hacer movimiento alguno con el Mbappé lo que lo tenga la gente clarísimo salvo que él claro yo no sé si esto puede cambiar de aquí a nada salvo que él de repente pero que hemos estado hablando antes que por su avisa no movió un dedo el Madrid como imagínate para ponerse a negociar con el PSG no no claro aparte es que yo creo que es que es implanteable o sea el Madrid yo creo que el PSG nunca le va a vender a Mbappé al Real Madrid es que incluso aunque Mbappé yo creo que se pusiera se cuadrara y dijera me quiero ir es que yo creo que yo creo que el PSG no lo soltaría para que se fuera al Madrid o sea a mí eso sí que me parece ahora un camino sin salida o sea hasta que pasen los tres años en los que Mbappé pueda salir o si es verdad que era un 2 más 1 y hay una cláusula en la que en el segundo se puede pirar es que si no no veo una manera o sea el Madrid no le va a poner precio al Madrid por Mbappé nunca pero si es que tuvo una oferta de 250 millones me parece que fue la última que le hizo el Madrid al PSG en el verano de 2021 no sé fueron 200 o algo así 200 seguro no me acuerdo 200 y pico y lo rechazó no me ni contestaba yo creo que no hay ninguna voluntad y esa desaceleración que decían que iba a ser Qatar con el fútbol yo no la veo porque yo creo que la renovación de Messi se va a anunciar en breve también y a partir de ahí si están detrás de Bellingham yo no veo por ningún lado el retroceso el retroceso en el en el en eso que decían que iban a dejar de invertir terminar su mundial y ponerse ya otras cosas y que ya entonces le daría igual el PSG porque era una herramienta de llegar al mundial pero lo hemos hablado alguna vez aquí en el canal que eso y que tú dices no es que no desinviertas que el siguiente actor es Arabia ¿no? bueno ya te cuento mira venía para acá leyendo que ahora quieren trasladar están buscando trasladar la sede de la Fórmula 1 o que Arabia sea Yedda tiene gran premio ya la otra gran ciudad de Arabia Saudí que sea por así decirlo el eje de toda la Fórmula 1 o sea que los equipos están aquí ubicados el golf hay un circuito que da más dinero que la PGA y el torneo europeo juntos el fútbol la supercopa la candidatura mundial de Arabia Cristiano Ronaldo más grandes jugadores que van a llegar al reclamo de Cristiano Ronaldo ¿Quién paga eso? Félix o sea porque hay veces Qatar sabíamos que tenía un fondo de inversión digamos soberano ¿Quién paga la pasta de los 200 kilos? Hay un propietario muy rico del Alnacer ¿Es la liga? ¿Es el país? A ver Alnacer ha tenido que cuando se habla que Cristiano Ronaldo gana 200 millones al año no va a ser por por ganar como jugador de fútbol va a ser por muchas más cosas de hecho el Argilal el otro equipo que le pretendió el verano pasado está sancionado sin poder fichar o sea que le dan una seriedad a la liga porque se comprometió con 12 jugadores con un jugador con 12 jugadores a la vez y se demostró que el Argilal fue por detrás bueno el caso es que y el Alnacer para poder darle alta a Cristiano Ronaldo tiene que dar de baja a algún jugador o sea que no hago las normas según yo quiero es cierto que detrás de muchas de las empresas que apoyan al Alnacer está el Estado ¿no? el Estado saudí pero bueno hay que ver hasta dónde llega ese interés en querer organizar el Mundial que yo creo que no va a ser el 30 sino el 34 pero sí que va muy en serio estoy leyendo ahora como pues eso como está a raíz de Cristiano estoy más pendiente de todo lo que pasé por aquí en esto en este fútbol y se ha hablado en los últimos días de Keylor Navas Sergio Ramos Pepe Hazard se ha hablado también nos vemos o nos escuchamos a ver si hay mejor conexión el miércoles que te tengo aquí invitado miércoles buscamos otro sitio muy bien Félix un abrazo un aplauso para Félix gracias